os presento a oe h puntocom una página donde podéis comprar y vender objetos de vuestros juegos favoritos incluido diablo de resurrecte y con el código scum tenéis hasta un 3% de descuento y más chavales han sacado ahora un parche para el reino público de prueba vale se puede entrar ya es el 2.5 y trae las zonas de terror vale estaba grabando el vídeo mientras lo leía pero es un poco lío todo entonces entró que darda en leerlo y eso pues se alarga un poco el vídeo quería hacer un poco más cortos resumiendo vale que son las zonas de terror vale las zonas de terror es una forma que se les ha ocurrido a los de blizzard de hacer que podamos llegar a nivel 99 incluido la gente que no le dedica tantas horas al juego vale y no que no estemos farmeando va al diablo ni el ataque que son los únicos monstruos que nos dan experiencia y las únicas zonas que dan experiencia para subir al nivel 99 que ya sabéis que cuesta mucho el diablo simplemente porque no hay una forma de poder farmear y conseguir buena experiencia ya que los bichos se van quedando con un nivel muy bajo vale entonces primero de todo es de recalcar que estas zonas se pueden deshabilitar si quieres o habilitar plan no hace falta no es obligatorio vale sólo lo primero lo más importante lo segundo es que cómo funciona esto vale pues las zonas van a tener que estén aterrorizadas va a haber zonas que estén aterrorizadas vale estas zonas van a tener dos niveles al menos dos niveles más que tu personaje o que los niveles que normalmente tienen los bichos en esa zona vale hasta un máximo que depende de la zona en que dificultad esté vale entonces aquí podemos ver las dificultades en normal los bichos base tendrán un nivel 45 los azules y tal 47 y los únicos 48 como máximo entonces nosotros podemos ir a una zona aterrorizada que sea level yo que sé 35 normalmente pues esa zona va a tener bichos del level 37 al menos si está aterrorizada y si nosotros somos level 41 y se aterroriza la zona aunque sea una zona del level 20 va a tener a los bichos del level 43 o sea al menos dos niveles más por encima del que somos nosotros y claro esto esto funciona en todos los sitios entonces lo importante es esto esto es lo realmente importante porque vamos a subir niveles muy rápido a partir del 96 comparado con lo que es ahora porque todos los bichos pueden llegar hasta nivel 99 los únicos los campeones hasta nivel 98 y los base del 96 que es un montón un montón comparado como es ahora porque porque esto puede pasar en cualquier en cualquiera de estas zonas vale de estos actos entonces nosotros podemos estar en infierno parmeando diablo como siempre y de repente se aterroriza por ejemplo tristán pues qué quiere decir que tristán y yo soy level 95 como mucho va a tener level 96 los bichos base los bichos campeones como mucho 98 pero van a tener dos levels más que yo vale alguno para tener cuatro level más los bases como mucho van a tener dos pero hasta el 96 o sea que estos bichos base se van a quedar 96 y yo soy 94 van a ser 96 los campeones 98 y lo único 99 vale y eso en tristán o sea que probablemente podemos matar a a cualquiera de tristán y sacar un montón de experiencia mucho más que si estuviéramos formando normalmente va eso puede pasar ya de ellos digo en todas estas zonas dejaré luego el link en la descripción para que podáis echarle un vistazo está en lo más conocido puede salir por ejemplo el cubil del mal desde el principio y parmer del cubil del mal ganando experiencia para llegar a nivel 99 me parece algo genial lastima que no sea un poco más de contenido nuevo en plan mapas nuevos y cosas así pero bueno esto como nos lo van a explicar pues va a ir sucediendo al cabo del juego y nos van a informar por una iconografía al lado de los monstruos y estamos en la zona va a salir un mensaje de texto en el chat box vale para un sonido especial de audio y en el auto maps y estamos en la zona también pero es eso cuando cuando nos va a salir un mensaje vale cuando entramos en un juego que esté aterrorizado que tenga las zonas de terror abiertas nos va a salir un mensaje en el chat box diciendo que esas zonas son en ese momento las que están aterrorizadas por no va a estar todo igual no es en plan meterte una partida y todos bicho 96 o 99 o dos niveles por encima tuyo siempre sólo va a haber unas zonas que van intercambiando entonces si quieres hacer la historia normal y eso a lo mejor no renta a tener esto puesto porque si tiene la mala casualidad de que te pongan una zona con más level del que te gustaría si estás jugando hardcore y estás a sobre leveado aposta yo que sea subir al 24 en tumbas y te metes a metes al acto 3 y el spider forest son 26 pues si vas a ganar más experiencia sabes pero luego cuando estés por aquí no vas a ganar experiencia porque ya le sacas un montón de level sabes habrá subido al 27 28 estás en la jungla y perdido y vas a ganar un montón de experiencia y a lo mejor no te renta pero cuando ya estés queriendo subir leves y eso sí igualmente yo os digo habría que probarlo para para saber qué tal está tiene bastante buena pinta y bueno cómo se puede optar a esto tenéis que tenéis que tener una cuenta vale debate el net y dentro de battle net es una cuenta diablo 2 obviamente una cuenta de battle net en vuestra cuenta diablo antes de darle a play hay un botón al lado de play después de que actualicéis se va a abrir un menú de opciones y en el menú de opciones hay una que pone beta y ahí puedes poner cambiar el juego a la versión beta y eso como podéis entrar la ptr a ver unas templates vales a personajes ya como creados de las buries más populares para que podáis entrar y podáis probarlo ya y mandéis algo de feedback y nada esto tiene buena pinta algo que me parece que hace bastante falta para la próxima ladder no sé si es suficiente contenido no dando pero sabiendo cómo están las cosas de color el bajón que ha pegado la última la de y sobre todo cómo se puso de bots y la gente lo dejó muy rápido entonces esperemos que no sea lo único que nos vaya a dar pero bueno un paso algo nuevo interesante para llegar al nivel 99 pero también esto puede acabar con la retención si la gente ya a nivel 99 que es lo que ha querido hacer siempre lo mismo si no se quiere hacer otro personaje dejan de jugar antes de tiempo pero bueno ya veremos a lo mejor les sirve para subir más de un personaje 99 ya ya veremos ya veremos pero bueno de momento tiene buena pinta si sabe si se ha quedado alguna duda espero que no he intentado resumirlo lo mejor posible pero si os ha quedado alguna duda ya sabéis no dudéis preguntar los comentarios hay un montón de fixes y eso en el parque lo vamos a dejar para otro vídeo para que no se alargue mucho de éste vale y nada para hacer como siempre nos vemos hasta el siguiente éste